Música Tenemos 13 denuncias de rodo de motocicletas y vehículos, propiamente son 12 motocicletas y un vehículo. En promedio, 4 motocicletas por mes fueron robadas en el primer trimestre de 2024 en Pérez Celedón. Básicamente son motocicletas que dejan estacionadas o en fincas o en paradas o en algunas situaciones un poco vulnerables. La persona llega y se da cuenta que dejó su vehículo hace 3, 4, 5, 6 horas y ya no está. Por la confianza de las personas, básicamente es porque muchas veces deja la motocicleta vía pública sin ningún tipo de seguridad y es muy fácil que pase cualquier persona, la aborde y se la lleve, nada más la lleva rodando, arrastrando e inclusive le fuerzan el llavín y la logra arrancar. La poca seguridad en donde se deja la moto dentro del hogar es parte de las estadísticas que maneja el OIJ cuando se atiende una denuncia por robo. Muchas veces el galerón a la parte de la casa o inclusive al frente de la vivienda en el corredor y la persona inclusive no tiene ningún tipo de seguridad, lo más que tiene es un portoncito hasta de madera que ocupa un picaporte y lo que hacen es ingresar y sustraen el bien como tal sin forzar nada casi. Aunque en Pérez Celedón es poco común, el uso de aparatos electrónicos para bloquear la señal de cierre de los carros nunca está de más tomarlo en cuenta. El aparatito este que funciona como un inhibidor en realidad es un radiocomunicación, o sea podría uno verlo y tomarlo como que es una persona que trabaja para una cuadrilla o en un tema de trabajo cualquiera que se comunica por radio portátil, sin embargo la frecuencia que emite genera la inhibición de la señal de las alarmas o los cierres centrales. Lo que hace es que la persona antisocial se acerca a un vehículo, normalmente los que son de cierre electrónico, por medio de un control mucha gente se baja y no se cierra con llave, simplemente toca el botoncito, ahí se cierra y se va, pero nunca se aseguran de que haya quedado bien cerrado, entonces ese inhibidor lo que hace es básicamente que no se cierra el vehículo como tal, es decir, la persona se confía en que le dio el botoncito de cerrar y se fue, pero el inhibidor lo que hace es eso, que se cierra, entonces el carro queda abierto, simplemente llega y lo abre y bueno, no está asegurado, lo abre y hace lo que sea para sustraerlo. Sobre el uso de los inhibidores de señal, los expertos tienen una recomendación fácil de aplicar. Tan sencillo como que yo cierro mi vehículo y me aseguro manualmente de que el vehículo quede cerrado, si eso pasó, el vehículo ya por este medio no va a poder ser vulnerado, pero si yo cierro, hago la acción de cerrar con el control remoto el vehículo, no lo verifico y en ese momento alguien en mi entorno que podría estar en otro vehículo escondido perfectamente, me inhibe la señal, el vehículo va a quedar abierto, entonces tan sencillo como que alguien llegue, abra la puerta, saque lo que sea, se lleve el vehículo, cualquier cosa de estas pase. En el caso de robo de motos, se puede asociar a la utilización para cometer otros delitos o hasta para la venta en el mercado negro. O al día siguiente aparecen botadas a cierta distancia, igual con los vehículos, utilizan vehículos, cometen el hecho, los dejan botados o incluso a veces hasta los queman los vehículos, aparece el vehículo a cierta distancia, hay quemados, es verdad, lo que es la chatarra, efectivamente sí, muchos son utilizados para eso, otro lógico, son sus trajes para revenderlos a otros lugares o desarmarlos para después venderlos con repuestos. Durante fines de semana son los principales días cuando se cometen robos de vehículos.